Música Aprovechando que hay suficientes mensajeros de texto, redes sociales de Imaguar Ah, que siempre tengo que tener la chuleta Mira, en Instagram, arroba Imaguar, en Twitter, arroba Imaguar también, en Facebook Imaguar y mensajeros de texto, que siempre se me olvide el número 0412-302-9832 Mensajería de texto, ahí ya tenemos los reclamos ¿Cuál, cuál, cuál? Ya va, 0412-302-9832 Para la gente que está escuchándonos en la 93.5, el número es el siguiente 0412-902-9832, el directo de Imaguar Vamos a mensajería de texto, buenos días, licenciado Tres meses que no pasa el aseo por los sectores de la iglesia de las Colinas de Pavia, kilómetro 11 Tres meses Colinas de Pavia, vamos a revisar porque ahí se hace el servicio los sábados La gente fospuca, vamos a revisar Pero la señora que estuvo después de Alfredo duró más de 12 meses de alcaldesa y entre plaza y parque existe mucha diferencia Teresa Linares Teresa no duró 12 meses, fue 4 meses nada Cuando mucho Dice César Torrealba, la mejor alcaldesa de Iribarra en Amalia Sáez ¿Hasta cuándo la gestión pasada, entre comillas? La ciudad está sucísima y maloliente, montones de basura todas las calles y aceras Pasearse por la carrera 19 entre la Vargas y la calle 10, por ejemplo La ciudad no es solo algunos parques, dice Julio Martínez La carrera 19 entre Vargas y 10 se limpia todos los días Todos los días sale el camión ¿A que todos los días la gente coloca basura? Por supuesto porque es una zona comercial Todos los días, inclusive Hay una zona emblemática que vamos a atacar con estos puntos ecológicos Que se me vio decir Que es la carrera 19 con calle 10 Que hay un... Eso es horrible ahí hermano Claro, pero eso es una gente De la gente que trabaja ahí De la feria de comida Claro, se le ha dicho Inclusive Eso es maloliente Yo porque paso caminando Eso es maloliente La grasa por todos lados Inclusive porque la gente en la noche le da por orinar ahí Ah, esa es otra Porque hay dos veces Discúlpeme que se iban a decir que la pajita Pero es que hay dos licorerías Eso es correcto Que jueves y viernes usted para su carro Y usted echa palo, está bien Pero porque si potes tienen que orinar ahí Chico, no le da pena No lo enseñaron en su casa Si ustedes se dedican un momentico Las personas que a veces nos critican mucho Se van un poquito a las redes Van al Instagram de Imaguay Y revisan y revisan Por lo menos ese espacio Que siempre se presenta como foco No menos se limpia más de 3, 4, 5 veces A la semana Hemos hablado con los comerciantes Inclusive les indicamos Y le abrimos un procedimiento administrativo Para la colocación de un cuarto de basura Pero bueno, no terminan de resolver Por eso que a veces Más que la educación Es el problema sancionatorio A través de eso, por cierto Nosotros estamos abocados Que el alcalde pronto lo va a anunciar La redimensionamiento del instituto A un instituto ambiental Ya en la época de Imaguay Estamos hablando del año 89 De creación de Imaguay Ya tiene que ser un instituto ambiental De corte ambiental Que nosotros manejemos la política institucional La política ecológica El tema de la recolección de derechos sólidos Pasa siendo un componente del instituto Claro, va a ser un componente Y no la columna vertebral Que es un componente importante Pero también tiene que ver La parte educativa La parte ambiental La parte ecológica La parte de espacios públicos Todo lo que tiene que ver eso Para que la gobernabilidad municipal Sea una sola Sea una sola Y entonces podamos entender Que la gente también tiene que colaborar Tiene que colaborar Y yo soy de la idea De que la gente que no cumpla Sancionarla Buenos días La revolución tiene 18 años Y vamos de mal en peor Cola para todo Dice Zule Opino En la cuesta de Santa Bravara Dos meses sin pasar el camión de Aceudano Hoy va a pasar Tiene una semana Casualidad Que la gente está preguntando Si va a pasar hoy Si, si Va a pasar hoy Me avisan, ¿sabes? Porque las cuestas Particularmente Esas son zonas Que tenía Zateca Y estamos haciendo las adecuaciones Las adecuaciones Durante esta semana Y durante dos o tres semanas Para que la Para que la CEDO se normalice Es un servicio Que ahí se presta Lunes y jueves Lamentablemente La semana que viene No pudimos abordarlo Lo estamos abordando hoy Calle 48 O sea, lo que es Bellavista Y Santa Barba Lo estamos abordando hoy ¿Qué suerte tienen esos sitios Que pasa la CEDO a diario? Acá en Las Cuivas Hace meses que nada Llegan hasta Un sitio ahí Porque le dan regalitos Yo los días más temprano Palavecino Las Cuivas Agua Viva Bueno Estamos hablando de Iribarra Pues que después se me abrunga la lengua Buenos días ¿El parque jurásico para cuándo? Cuando vayan a limpiar el parque Ayacucho Lleven policía Para que la limpieza sea completa Ya nos comprometimos la semana A abordar el parque Ayacucho En limpieza O sea, por lo menos Para mejorar la parte de limpieza Esperando que los recursos Hagan el abordaje completo Que también estamos involucrados nosotros Urgente hacer una ordenanza ¿Dónde el municipio obliga A los comerciantes de La 20 A pintar la fachada De los negocios? ¿Dan vergüenza? Me parece formidable Me parece genial Me parece buena esa No sé quién lo escribió Pero buena esa ¿Ah? ¿Por qué no? No todo puede ser gobierno Claro Y como los concejales quieren repetir Seguramente ahorita se hacen algo Entonces sale una ordenanza Buena esa, señor Como los concejales ven el programa Entonces ya saben Una ordenanza ¿Qué tal? Y bueno Y mire Se puede interpeñar con impuestos Tú sabes Claro Eso ha sido una política Este Productiva Que hemos hecho Inclusive se me olvidó Una nombrada A mi querido amigo José Luis Ramos El concejal Que ha abordado La parte ambiental Y está trabajando Conjuntamente con nosotros En el nuevo diseño De la De la ordenanza De creación del instituto De gestión ambiental Es el nombre que va a tener Cambia el nombre Y más guar Cambia el nombre ¿Para cuándo? ¿Para 2019? Ahorita para el O sea Vamos a introducir La reforma De la ordenanza A finales de De este mes de octubre Para que En 2019 Comenzemos A trabajar Bueno está bien Nosotros llegamos Al final Ya va que estoy Viendo la chuleta Aquí Llegamos al final De nuestro programa Por el día de hoy Gracias a Dios Y a la Ina Pastora Por permitirme Estar acá A ustedes Por dejarnos llegar A sus telereceptores Y a sus radios Por la 93.5 Soy Gerardo Seobiedo Gracias Fran Gracias Por el aporte Nosotros nos vamos Con Gaita Tengan un excelente 2 de octubre Del año 2018 Hoy 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 Y yo tan lejos De mi hogar Los muchachos Te van a estar Echándoselos Para mi viejo Y debiera estar feliz Y ya ves Que no es así Porque no estoy En mitad No dejo de recordar Mis viejos Y mis hermanos Y me siento Tan lejano Que quisiera Regresar Y hoy Una gaita Azuliana A lo lejos De la noche Y se esparce Hace un desroche Que prenda En mi corazón Me encuentro A grumar Escucho Y armamos En parrando Y hoy Una gaita Azuliana A lo lejos De la noche Y se esparce Hace un desroche Que prenda Mi corazón Me encuentro Otro mar Escucho Y armamos En parrando Y armamos En parrando Y armamos En parrando Nos ponemos A cantar Recordando A maracaybó Y es como Alguien Te traigo Gaitas Del mono Vecal Estamos Imaginando La familia En reunión Por eso Estamos cantando Llenos De gran emoción No hay una gaita No hay una gaita Azuliana A lo lejos De la noche Y se esparce Hace un desroche Que impregna Mi corazón Me encuentro Otro maracucho Y armamos En parrando No hay una gaita No hay una gaita Azuliana A lo lejos De la noche Y se esparce Es un desroche Que impregna Mi corazón Me encuentro Otro maracucho Y armamos En parrando Y armamos En parrando Espero con impaciencia La llamada De los míos Y ese tiempo Lo impregno De mi no Tiene creencia De pronto Lo hizo sonar Aló Digo así Esperando Mi mamá Dice Llorando Mijo Feliz Navidad Aló Yo oigo Una gaita Azuliana A lo lejos De la noche Y se esparce Y se esparce La llamada Que impregna Y a la gaita Con su vida Y inspiración Y armamos De los niños De la noche Y se esparce Es un desroche Que impregna Mi corazón Me encuentro No daré mucho Y armamos En parrando Y armamos En parrando Y armamos En parrando Se solía en peripollear la vieja María Dolores Cuánto con furrosita